¡Suscríbete! 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 La muerte es enseñanza por seguir la norma Es demasiado tarde para cambiar ahora No me importan, no me importan en los niveles No me importaré mis pasiones No me importan, no me importan No me importan, no me importan Mis pasiones me importan Y yo quiero para un día Aquel te impacto no te olhou ¿A quién le importa? Hasta el pan, si así, así sigue Nunca cambiaré ¿A quién le importa? ¿A quién importa lo que yo diga? Sí, así sigue Nunca cambiaré Así sigue Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Caramba!